El fantástico mundo de Juan Orol narra pasajes de la vida del director de cine mexicano al que se le ha descrito como un surrealista involuntario. Platicamos con Sebastián de Lamo, quien nos cuenta cómo y por qué retoma este personaje al cual trabajó y desarrolló durante 12 años. Es complicadísimo entender la historia o la evolución del cine mexicano y de que alguna vez tuvimos una época de oro sin explicarse o sin analizar a personas como Juan Orol, que eran los verdaderos talacheros de la industria mexicana. Si bien es cierto que mientras Elindio Fernández, María Félix, Dolores del Río, Pedro Armendariz, Roberto Gabaldón, en fin, estas películas de Gabriel Figueroa andaban en los festivales representando a México internacionalmente, este era el cine que se hacía en la misma época pero que era un cine para el público y era un cine muy popular. Las salas se llenaban allá cuando existían todavía salas de cine con más de 400, 800 butacas. Entonces, como de pronto dice uno de los encabezados de un periódico en la película, sus películas eran malas pero taquilleras. ¡Corte! ¡Se queda! Perdóname que me meta, pero ¿no se tenía que haber roto la ventana? Digo, ¿con la balacera? ¿Crees que la gente va al cine a ver cristales romperse? Con un buen uso de las nuevas tecnologías, el fantástico mundo de Juan Orol muestra episodios de la historia del cine mexicano. Director y protagonista nos hablan del desarrollo para lograr el efecto del paso del tiempo. Cuando escribí la película en todo este proceso que te digo que fue larguísimo, de 12 años, yo ciertamente me la imaginé haciéndola con película y un proceso fotoquímico. Hicimos un trabajo con el fotógrafo, con Carlos Hidalgo súper concienzudo, de investigación, de ver las diferentes... Digo, Orol nunca se caracterizó por tener muy buenos fotógrafos, entonces él no era como la referencia, pero sí vimos como varios fotógrafos de cine que sí nos gustaban de esas épocas para ver cómo reaccionaba la difusión, cómo reaccionaba la luz, con diferentes tipos de difusores, en fin, vaselinamos los lentes, digo, muchas técnicas antiguas aplicadas más con los apoyos de hoy. Eso fue muy interesante, mira, pocas veces te llega como actor un personaje con estas características, en donde además de un estilo de actuación que correspondiera al año del cual se estaba tratando, el hecho de como actor ir envejeciendo en cada escena, mismo si vas haciendo la película en desorden, es maravilloso, es un gran regalo actoral, el poder jugar con ese tipo de cosas, porque es un reto, porque no solamente implica el irlo al personaje envejeciendo con el maquillaje, sino irlo envejeciendo a través de la voz, a través de la mirada, a través de la gestual corporal, entonces yo en ese sentido lo disfruté mucho, porque había que mantener mucha concentración en cuanto a qué año estábamos tratando para que, aunque lo hiciéramos desordenadamente, al momento de editar la película tuviera una coherencia y una continuidad lógica del paso del tiempo. Tú dedícate a dirigir y a mí déjame hacer mi película, vas a ser una gran estrella. La poca información que se tiene sobre la vida de Juan Orol son entrevistas, básicamente son entrevistas que él dio ya a una edad muy avanzada de su vida, entonces entre que confundía fechas, entre que confundía nombres o directamente se inventaba una parte central de su vida, me di cuenta que es como muy poco comprobable todo lo que él decía que había hecho. Partiendo de eso, pues te digo, desde una etapa muy inicial del proyecto, como que decidimos no tanto desmitificar al personaje, sino al contrario, engrandecer aún más el mito de Orol, o el mito que Orol se preocupó de construir de sí mismo, por lo menos.